Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este boletín informativo de Bolívar Power. Mi nombre es Joel Guzmán y lo que estamos viendo ocurrió en la Plaza Internacional aquí en Santiago cuando una tubería de agua se rompió y causó este desastre encima de una joyería. Mire usted cómo se desploma el techo sobre el estante. Mi nombre es Joel Guzmán, Bolívar Power en Instagram, Edwin Sarita, al tío Jason Barbichop. Mire usted qué caos. ¡Me lleve la llave! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!